Venía el 32 con la Jota, en protesta desde las 5 de la mañana con toda la comodidad del municipio. Varios sectores ya tienen tomada cabima, cabima ya está tomada por los cuatro costados, como se dice coloquialmente. ¿Cuáles son los motivos de la protesta? Los motivos de la protesta es el agua, el alto costo de la vida, transporte, inseguridad, teléfonos que no tenemos más de un año y los cobran. Igual que el aseo urbano pasa esporariamente, no hay un buen servicio como lo había constantemente antes. Aquí los servicios están por el suelo, aquí necesitamos un llamado al alcalde, Pedro Duarte, que se acerque. Pero con las fotos del aseo, nada más. Aquí necesitamos que se vea presente un organismo oficial para que tome cartas en el asunto, porque necesitamos en realidad que nos den una respuesta. Nos den respuesta, como respuesta.